buenas vamos a revisar las novedades de panini marbel que sobre todo el mundo normalmente espera de cada mes pero vamos vamos a ver qué tal va este mes de momento ya sabemos que todo empieza con fall of x es que es la portada de la revista es lo que hay empezamos con las rapas de la serie vale los fantásticos 10 continúa toda la época de rayon north que está muy bien con iván cobia el dibujo brutal el asombroso spiderman es un número especial de 100 números vamos a ver a la lápida y a la descendencia todo ese lío que eso mola mucho es un número muy guapo para este mes el de spiderman de acuerdo jon romita se ocupa del dibujo de toda la historia principal así que tranquilos la calidad está asegurada luego ya pues saldrá el 21 que continuará historia de spiderman 6 esto recordar spiderman 6 es el la otra serie que ha salido recordar que hay varias series de spiderman siempre y por las alternativas que este mes vamos a tener pues están por ahí corriendo ya veremos si os gusta disney y queréis llevar su cien aniversario pues tenéis eso para comprar fuera de esto veneno continúa esta vez contra el doctor muerte más morales que tiene que enfrentar al clásico duendel de toda la vida a ver qué ocurre y empezamos la patrulla x acaba ya la tormenta que había y empezamos con patrulla x normal ahí es cuando vamos esto ya es dark x-men 1 de acuerdo es la serie normal de x-men más los oscuros x-men ya es doble por eso el aumento de precio va a tener casi 90 páginas y vamos a ver ya el comienzo porque empieza ya lo que es el con la caída de x todo ha cambiado igual que la inmortal patrulla x 15 también vamos a encontrar muchas muy diferentes es aporta homenaje al experto a los simios x force igual estamos hablando de trabajos de mutantes en la sombra y la caída de x que ya es la saga todo lo que veáis más o menos va a rodear todo el evento de la caída ya veremos que han preparado que bueno ya ya lo veréis vale los inicios que siempre exponen unas paginitas que es agradecer para el arte pero bueno lo vez no continúa en la saga que tiene contra motos de fantasma que es una saga una mezcla como el guionista es el mismo de las dos series pues es fácil para ellos hacerla los vengadores continúan con una etapa con jet mckay que me parece muy correcta no sé por qué la gente no le da más cancha porque está muy bien es muy vengadores muy puro capitán américa que recordamos que tiene nuevos guionistas y nueva historia a ver el inmortal thor esto es un gran estreno vuelve aliwin a lo grande en una serie el que hizo el mortal hulk se encarga del mortal thor veremos aliwin tiene una capacidad muy buena de hacer cosas pero tiene normalmente se centra en muy pocas ideas y las desarrolla mucho muy bien pero suele ser muy mal rematado ya veremos cómo acaba con esto vale de momento veis que el arte ya es brutal y es el thor más clásico el traje más clásico que podemos ver pero vamos a ver muchas cosas en vez de iron man 9 recordemos que esto va a estar relacionado con fall of a x y con todas estas cosas pero veremos cómo va pero la whole continúa con una buena historia que está muy orgulloso y la verdad está muy bien doctor extraño me está gustando mucho jet mckay lo está haciendo muy clásico y ahora va a meter un poco más de caña vas pascual ferry pues cuando ha estado se ha salido en este caso está juan gedeon dibujando no es ferry pero vamos darle de 14 ya se acaba la saga de ciudad esquina vamos a pasar a salamed lo que poco que he leído he mirado de salamed bueno es más callejero pero veremos pero este final a mí me parece muy dulce bastante malo seamos sinceros no me hace gracia lo que lo que ha hecho en un momento dado me van a tener que perdonar señores pero es que no no me parece lo que ha hecho no y os lo digo completamente en serio yo creo que habría estado podría estar mucho mejor al final ha sido un cambio que no me gusta muchas semanas más continúa su más o menos su ronda la vemos con danquets y todo esto continuará la serie y seguimos con la galaxia que es una etapa que está muy muy bien pues con las holandeses los apocalipsis mola está muy muy bien ultimate invasion que me gusta pero realmente lo que estoy viendo es que van a formar otro universo van a lanzar otra cosa con cuatro variaciones que son de hickman y siempre serían interesantes sí pero son interesantes pero dejarle crear el universo desde cero también te produce algo muy divertido y es que hickman seguramente en un momento dado se va a ir va a dejar todo abandonado muy buenas ideas muy potentes probablemente pero veremos cómo continúan cuando hickman se vaya como siempre de momento muy recomendado ultimate muy recomendado va a venir de ultimate al menos por mi parte y lo siguiente potente con el bárbaro cero ahora voy a decir algo esto es el cómic free book de ahí que se daba vale y sólo se llama el cero no es la serie bueno es la serie pero es el cómic que se daba gratis que se hace de número cero dos detalles uno lo dibuja roberto de la torre imitando completamente el estilo buscema ahora lo veremos es brutal es buscema puro y dos es jim zupp el guionista que era el guionista de la última época aquí en marvel esto es titan buxia cambiando de editorial pero a mí no me gustó creo que aquí ya en titan le han obligado a verse más conan y menos tonterías que le gustaba hacer de magia katanas y cosas raras vamos a ver un conan más pruebes como la torre es que esclavado buscema es un buscema puro y volvemos mucho más aspa de brujería típica y estas cosas vale luego pues para ya rematar un poco de esto ya el conan rey que nos faltaba de aaron para cerrar pues la copiado en el premiere sólo es un tomo es un cerrado se puede comparar es una cosa bastante curiosa premiere a los hombros spiderman a ser una mazer de x15 el marvel saga tapa blanda de los el asombros spiderman de strachinsky que es la marvel saga realmente los cuatro fantásticos en biblioteca marvel biblioteca marvel de creble hulk poderoso thor y las nuevas series de vamos al final vale recordemos como la cauca de los de x que era lo que salía después de excalibur de la época de tiny howard salió esto esto sería el final un poco para cerrar toda esa época si te gustó a mí me gustó y me la leí me pareció de las más interesantes o al menos más chulas que había pues oye mola veneno protector letal 2 es veneno protector letal 2 con david michellini continuando toda su historia que empezó hace un montón de tiempo es el segundo tomo que hace protector letal que es la tercera serie protector letal si os gusta veneno recomendable si no pues es una cosa más caballero luna me gusta mucho lo que está haciendo jett mackay ahora ya por fin regresamos a villanos clásicos de caballero luna que van a llegar y la verdad es que él vamos a hacerlo una cosa bastante guapa yo creo que funcionará bastante bien sigue viendo muy bien capuch y capucho a mí no me convencía me parece que está muy muy bien y funcionará la cosa a las tortas otra vez cosa con google vamos este es crowd que es un dibujante cajonante también escribe esto es un escritor de humor brutal nos reiremos muchísimo este la platea y su nueva serie con john jennings su nueva serie no perdón un nuevo tomo que va a salir vale es un tomo suelto de una especie de especial que se hizo 51 numeritos de la miniserie tomo que va a salir con nuevos heraldos morará pero vuelve a hacer un red con raro puedes fantasma cómico si te gusta pues es una chulada x force recopilado de christopher de christopher just y que la scale yo ya lo tengo por ejemplo de grapazo montaños de la saga de necrosa que es bastante brutal porque entran cuando murió toda la gente genosa y con esos virus y con todo esto fue bastante interesante esa época bastante rompedora además tener esa libertad esos dibujantes le permite hacer bastantes cosas más tenemos nuevo límite de motos fantasma ya será el cuarto el demonio interior la clásica historia y en este momento ya vamos a con don perle todo esto nuevo marvel omnibus de cool en el que veremos toda la época marvel original básicamente todo lo que publicó marvel en revistas en especiales y todo esto que es ya el el culo el conquistador la siguiente época el tomo cuarto que vamos a ver de los anteriores que estaban faltos de panini de alguien del nuevo de marvel y más tenemos patria x días del futuro pasado saga legendaria espiar man azul del oepi 6 los nuevos vengadores continúan ya están en el 14 entran en la heroica la imposibilidad patria x entra en la época de brew baker con genesis mortal muy recomendada esta época muy buena caballero luna acaba el marvel saga ya está acabando porque es el segundo de básicamente de bendis con lo que no pudo acabar acabó en 12 números y se quedó colgado de los amigos imaginarios toda esta saga bueno es entretenida tampoco es buena pero es entretenida marvel team up nuevo lo del marvel saga no se está cuando continuaba ya no lo mira el caballero luna pero ya le queda poco para literalmente entrar en lo que es la zona de warren ils que ya han recopilado así que yo creo que no continuará mucho más capitán america del deluxe continúa de tan es chico segundo seguimos con la recopilación del marvel deluxe del inmortal hulk el marvel es anotado librazo tochazo enorme con detalles es muy muy guapo dicen que es la edición definitiva no sé si lo será pero es una edición muy muy guapa segundo tomo x-men x-men 92 ya continuando la serie de televisión ya salió uno el tomo este es el segundo que lo continúa ya veremos qué tal y ya vamos fuera de novedades marvel estamos con ambasados que es básicamente una especie de los cuatro fantásticos de millar que es además la precuela de big game la gran obra en la que mezclará todas sus millar world y acabará con todo cambiado eso es lo que hay cedar punk 2077 sigo recomendando todas las series cedar punk porque ahora están bastante bien funcionan muy guay nueva entrega de dragonero el sin alma y entramos en lo que es palina y manga y ya sabéis salón del manga hay novedades billy alex número uno nueva serie de manga bl kaina continúa no sé el pack de jirano y kayura y sasaki millano 9 es porque es el mismo autor vale y la gracia es que unen el número de uno con la portada alternativa del número 9 pues ya empieza la serie que una portada diferente a la que va a salir norma de sasaki y millano tan frío como el azul continúa no estoy tan bueno para que me comas bueno estas series debe de que ha habido y tenemos la edición en catalán de ver ser que el esqueletón night tomó tres continuamos la máxima edén ya lo he estado reseñando en el canal aquí en el canal no pero si en la en la web y es una historia militar muy cercana a katsuhiro tomo mola mucho sasaki millano 9 está la portada normal que os decía pos en 8 la nueva obra de nigei que está acelerando ya en los últimos tomos y funciona muy muy bien musho kutensei andet and lag números que corresponden al mes bleeds que continuamos un máximo con el best seller perdón este es el best seller no es el máximo bleeds esta es la obra en edición original más barata sólo vale 6 euros tiene rebajas hay que continúa y la redición de los tres a ley y con esto acabamos ya lo que es todo el mes de panini ya veis que casi todo lo que os he enseñado de novedades donde toda esta serie de vídeos es manga porque es el salón del manga de barcelona que es el salón más importante de españa de manga así así que bueno nos veremos hablaremos y cuidados mucho